Entre bailes, cantos y mucha alegría, los pequeños de la casa celebraron el cuarto aniversario de este CDI. Muy bonita para los niños, ya que de esta forma ellos se recrean. Es una actividad también a la vez para que se vayan dando de matrícula, es un buen CDI. Le dan un buen cuidado a los niños y esperemos pues siga creciendo este CDI. 25 niños son cuidados por un maestro asignado. Durante sus padres realizan la jornada laboral de la semana. Yo me siento gozosa porque ellas también van aprendiendo así desde temprana edad. Muy bien, están alegres porque hay aquí que atienden a los niños, están muchos niños ahí aquí, está bueno. Para el 2020 se aperturará un multigrado respaldado por el Ministerio de Educación de Boaco. El cuarto aniversario de nuestro CDI, Angelita Sobal Barro. 25 niños hemos logrado como alcaldía municipal del Frente Sanidista de la Relación Nacional el día de hoy, atender por medio de un programa muy especial. Esta ciudad cuenta con dos centros de desarrollo infantil y este que lleva por nombre Angelita Sobal Barro. Su matrícula actualizada es de 75 niños. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.